Adiós amigos, compañeros de aventuras, adiós amigos, hoy nuestro amor nos vuelve a ver. Las emociones, los documentos de locura, nuestras canciones, cuando hay gente que maravillé. Hace alguna vez, no se me acuerda a mí como a usted, hay veces que ocurrió, no se buscaba sin razón. Hace alguna vez, no se me acuerda a mí como a usted, hay veces que ocurrió, no se buscaba sin razón. Hace alguna vez, no se me acuerda a mí como a usted, hay veces que irá a mí como a usted, hay veces que irá a mí como a usted, hay veces que irá a mí como a usted. Hace alguna vez, no se me acuerda a mí como a usted, hay veces que irá a mí como a usted. Amigos, los que siempre recibí más de lo que hubiese esperado. Juntos crecimos en muchos aspectos de la vida. Juntos compartimos amargos y gratos momentos. Amigos del corazón, amigos que siempre. Vamos con nosotros. Amigos del corazón, gente. Amigos del corazón, amigos que siempre. Amigos del corazón, amigos que siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!